Un saludo a todos, bienvenidos al nuevo programa de Ministro Ciudadalista. El día de hoy les tenemos un tema muy importante que se trata sobre comprar en la reja. Porque hay muchos estudiantes que compran a escondidas los profesores. Y los profesores están muy preocupados porque los coordinadores han encontrado situaciones de los estudiantes que han comprado y han resultado envenenados. Vamos a entrevistarlos y les vamos a preguntar que por qué compran en la reja y por qué compran a escondidas de los profesores. Vamos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? María. María, yo te tengo dos preguntas. ¿A ti cómo te parece que los estudiantes compren la reja? Pues a mí me parece que bien porque hacia todos los días acá nos ganamos la vida. ¿Y cómo te parece que la gente que protege, o sea, que impiden que los niños compren en la reja? No, es que, mire, los que nos compran en la reja, por ejemplo, también nos están ayudando. Porque, por ejemplo, mi mamá trabaja acá y no trabaja sino solo por la comida. Ella trabaja para que mi hermano y yo estudiemos. No, pero la explicación que yo tengo es, ¿a ti cómo te parece que la gente que cuida la reja para que los estudiantes no compren? ¿A ti cómo te parece tu opinión? Bueno, si yo fuera una estudiante y acá vendieron cosas malas, entonces, pues yo diría que bueno, que bueno que están protegiendo la reja. Pero yo también he vivido esto, pero, pues de vez en cuando dejen comprar. Pero no, pues siempre, pero sí, de vez en cuando. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. John Fred, yo tengo una pregunta. ¿A ti cómo te parece que la compren las rejas? Bueno, pues me parece muy mal, muy mal de la institución que pongan unas rejas así. Porque, pues, uno no puede, por ejemplo, como les digo yo, no puede comprar, ¿qué tal que uno compre un mango? Por ejemplo, y si, ¿qué tal que le, que el mango le salga mucho? O que tenga algo, que tenga algo macho. A mí me parece un problema bastante grande. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A ti cómo te parece la compren las rejas? Pues me parece muy buena porque todo es más caro de comer conmigo. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. o esas garantías de seguridad, una de ellas es la comida de disculpa, por lo tanto dentro de la institución son los mismos profesores, los mismos coordinadores y pues el mismo distrito quien se encarga de que la comida que se recibe aquí al interior sea buena, sea nutritiva y lo contenga quizás cosas o alimentos que más van a ir a chicar. Cuando los chicos salen a comprar las reglas posiblemente esas garantías no se den de la misma manera, entonces los chicos van a poder consumir alimentos que no tienen unas condiciones de asepsia e higiene en su preparación y que quizás puedan contener alimentos extraños que puedan causar de intoxicación. Entonces esa es la razón fundamental por la que es mejor no comprar afuera, sino más bien comprar los alimentos aquí adentro y utilizar el prospectivo comedor. Buenas tardes, ¿cómo es tu nombre? Karen, yo te tengo una pregunta, ¿a ti cómo te parece la comida más lejos? Chévere porque es más barato, si todo va a salir de la cooperación. ¿Y por qué tú opinas, o sea, tú querías si fueras revertido, si fueras insegura? Pues seguiría a tu canal de la cooperación. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Sí, ¿qué te parece la comida más lejos? ¿A ti cómo te parece la comida más lejos? Bueno, como pueden ver, ya hicimos algunas entrevistas, los dejaré en compañía de un programa de RCN que les explicará mejor sobre el tema. Los vendedores ambulantes para comercializar a los menores en las instituciones educativas. Las autoridades locales están haciendo un trabajo y un seguimiento para detectar aquellas personas que están vendiendo de esta forma a los estudiantes. Nos acompaña a esta hora de la mañana la alcaldesa de la localidad de Tujuelito, la doctora Sandra Dorríguez, alcaldesa. ¿Están utilizando los vendedores ambulantes para comercializar y expender droga también a los estudiantes en las instituciones? Pues los vendedores informales consideramos nosotros que son personas honestas y trabajadoras, pero también hay que decirlo y es que muchas personas que no tienen buenos escrúpulos se camuflan como vendedores informales en algunas ocasiones y que generan o que se agolpen en torno a los entornos escolares, zonas que son prohibidas para este tipo de ventas de alimentos u otros temas y efectivamente es una de las quejas más reiterativas por parte de la comunidad educativa. Precisamente la comunidad educativa tiene también información que también algunos jóvenes se acercan hasta estas vallas como se deben en algunos videos a venderles a los menores. Donde están los vendedores informales y sobre todo se agolpan en torno a las rejas, también se presta un peligro de que se acerque otro tipo de vendedores o de personajes y que no haya un control sobre lo que se le vende efectivamente a los estudiantes. Gracias, vamos a hablar precisamente con la mayor encargada de la zona mayor, gracias por atendernos a esta hora buenos días. A través de la policía también se está haciendo un seguimiento a estas personas que están de una u otra manera según la información que ustedes tienen vendiendo a los sinógenos en los entornos escolares. Así es, la preocupación de nosotros son los niños, niñas y jóvenes de los centros educativos, se hace una labor, se está haciendo una labor de investigación porque lo que decía nuestra alcaldesa, al día de estos vendedores ambulantes se genera también otras personas, nosotros muy jóvenes de pronto que han sido también expulsados de los colegios y se hacen muy cerca a estos entornos. Hay veces son más como factor de inseguridad esta gente, entonces se están haciendo las investigaciones ya que infortunadamente sí se han observado en algunos videos que también nos hacen conocer a nosotros los centros educativos de que se están viendo estas afecciones. Bien mayor, muchísimas gracias. Después también la comunidad educativa ha insistido que este tipo de mallas, aunque es una garantía de seguridad para los menores, también es una forma que facilita a los expendedores de droga entregar los alucinógenos a los menores dentro de las instituciones educativas. José Borbón desde el sur.